Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Homescapes, el juego en que controlamos a Austin y tenemos que reformar su casa de la infancia. Los padres querían vendérsela porque había un trabajo, y lo hay de hecho, un trabajo inmenso para reformar la casa, pero Austin no quiere deshacerse de esa casa y dice que él la va a reformar, que él la va a reparar de todo este desorden que tenemos aquí. En el anterior vídeo, en el vídeo inicial, superamos, arreglamos la habitación de Austin, su habitación de la infancia, y completamos el día 1. Ahora, fuera de cámaras, y espero que os guste la idea, he jugado unos cuantos niveles para tener suficientes estrellas para superar el día 2. Si gusta la idea, iré subiendo poquito a poco la historia de Homescapes, para que a quien le dé pereza o quien quiera saber qué hay más adelante en la casa de Homescapes, la casa de Austin, yo voy a subir todas las cinemáticas así, será entretenido, será divertido ver cómo va arreglando, cómo va superando todos los niveles, va avanzando en todas estas habitaciones que están hechas un asco, no nos vamos a engañar, pero a ver cómo quedan una vez gastadas todas las estrellitas. Hemos conseguido 23, nosotros vamos a empezar un nuevo día, y ahí lo vemos, ha pasado el tiempo volando hoy, es hora de acostarse. Austin se va a dormir, nos da las buenas noches, así que te lo agradezco compañero. Y vamos a ver, nuevo día, tenemos 23 estrellitas, está en forma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, buenos días, ya he terminado mis ejercicios, pues gracias. Mira, ya tienes faena, ¿qué ha pasado aquí? Nuestro padre, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ay, William, cariño, has tropezado con una lata de pintura, sabía que pasaría. Cariño, tengo que terminar de pintar la escalera, los compradores deben verla en toda su gloria. No, es mejor que quien cumple la casa decida qué hacer con ella. Papá, mamá, ¿de qué compradores habláis? Os dije que iba a restaurar el vestíbulo, en cuanto cabe, la escalera también. Vale, primero tenemos que encargarnos de este desastre, hay que limpiar la pintura y guardar la lata. Si no, si ya había mucha faena, ahora vamos a hacer más con la lata de pintura. Vamos a ver, limpia el vestíbulo, también tenemos una foto, vale, conecta a Facebook para enviar vidas y recibirlas de tus amigos, vale. Lo más básico, vale, esto, si quieres saberlo todo de piezas, combinaciones de poderes, pues toca el botón para ver los tutoriales del canal de YouTube, vale. Vamos a gastar una estrellita, vamos a limpiar el vestíbulo rápidamente. Lo vemos con la mopa, poquito a poco, y un tiempo después, ¡voila! Ya lo tenemos limpio, que es como debería haber estado desde el principio. Uf, creo que ya he limpiado toda la pintura, menos mal que no se manchó la estantería. Por suerte, ¿cuántos libros? Hasta la colección completa del heraldo del mayordomo. Papá, ¿no te preocupa que se derrumbe la estantería? Podríamos instalar una nueva. Esta estantería a mí me va estupendamente, es cierto que no caen muchos libros, pero puedo ponerlos encima, o a su lado, en el suelo. Mala idea, mala idea. Parece que el caos forma parte de la vida de papá. Estoy seguro de que la calidad de vida de papá mejoraría con una estantería nueva. Pues buena idea. Este papel de pared estropea bastante el entorno. Me parece que es más viejo que yo. Es esencial colgar un papel de pared nuevo. Por si tiene más años que Austin, tiene los suyos. John G, convirtamos el vestibulo en un lugar agradable y acogedor para que mis padres se replanten lo de vender la casa. A ver si les convencemos después de tan duro trabajo. Ahí lo vemos, atención, noticias. Vamos a ver. Vale, esto es el Facebook que comentamos en el primer vídeo. Que aquí se van colgando las noticias, vamos añadiendo amigos. Y vamos a ver. Yo que me esperaba unas vacaciones relajantes y resulta que mis padres quieren vender la casa. Las vacaciones son mejores si las compartes. Y John G se viene conmigo. Aunque ha cambiado mucho y no para mejor. Ahí lo vemos. Bueno, vamos a contrarreloj. Vamos a empezar por abajo. Aquí te esperamos, cariño. Y nos comentaba Austin. Hace mucho que no voy de ocasiones, pero por fin me he decidido. Voy a visitar a mis padres. Nuestra madre nos dice que nos espera. Hogar dulce, hogar. ¿Cuántos recuerdos felices de mi infancia me trae esta casa? Aunque ha cambiado mucho y no para mejor. Ahí va comentando. Y luego hemos dicho que vamos con nosotros y que tiene mucho trabajo. Y cuantos más amigos vamos agregando, más me gustas, más corazones tiene en su Facebook particular. Que eso es lo que me motiva a mí. Conocer ahí los amigos y las fotos. Grandes cambios. Ahí lo vemos. La entrada. Y como ya cambiamos la alfombra de la entrada. Muy, muy logrado. Facebook es de esas cosas que sabes un poquito más de la vida, de la historia de Austin y de sus amigos. Bien. Tenemos que poner una estantería. Dos estrellitas. ¡Pam! Del tirón. Ahí. Estás bonita. Estoy en tra... Soy clásico en este sentido. Entre la marrón. Y la clara también. Esta verde no me gusta tanto. Queda como, yo que sé, muy lúgubre. Lúgubre. Vamos a poner blanco. Bueno, marrón claro, mejor dicho. Ahí lo tenemos. Elegante. Claro que sí. Austin, después de lo que hablamos, has encargado una estantería nueva. Te dije que la vieja estaba bien. Ah, es madera de haya. Es de las buenas. Más, que bien huele. Hay que ver lo espaciosos que son los estantes. Y los libros quedan preciosos. No estando en el suelo tirados de cualquier manera. De acuerdo. Se queda. No merece la pena devolverla a la tienda. Joji, menos mal que no hicimos caso, papá. La estantería ha transformado este rincón. Y está encantado. Buen trabajo. Bien, a ver si lo convencemos, ¿eh? Bueno, todavía no hemos terminado. Aquí falta algo. Ah, claro. Deberíamos colocar una alfombra frente al sillón para que a papá no se le enfríen los pies en invierno. Vale. Nueva tarea. Que se añade. Y... Lo vemos. Podemos colocar una alfombra y también pone el papel de pared. Vamos a poner un papelito. Rojo queda guapo. Y azul también, ¿eh? Este no me gusta el primero. Vamos a poner rojo. Me gusta el rojo. Luego, con moneditas se puede cambiar, ¿eh? Que son ahí un poco cabroncetes con el tema de las moneditas. El papel de la pared ha quedado sorprendo. Es digno de mansiones e interiores. Una de mis revistas favoritas. Un ester aún no está terminado, pero, desde luego, serviría para media portada. Vamos a colocar el papel de pared en el resto de la habitación. Buena idea. Y como tenemos las estrellitas, pues será un pim pam. Vamos allá. Vamos a proceder. Podemos poner... O el mismo color. Que quedaría bonito. Un poco azul. Para variar un poco. Vamos a poner azul. Para que no sea tan monótono. Mucho mejor. Las paredes tienen un aspecto más moderno. Y ya. No me da vergüenza invitar amigos a tomar el té. Bueno, si no pasan de tu habitación... Bien. Si entran en las otras habitaciones... Se van a reír de ti. Ahora hay que encargarse del suelo. Cariño. ¿Qué vas a hacerle al suelo? No le pasa nada. Austin. Si te aburres, puedes catalogar mi colección de coches de juguete. O poner mis tarjetas de visitas en orden alfabético. Demasiado aburrido. Pero papá, mamá. Es que no veis esas grietas enormes. Es un milagro que no hayáis acabado en el hospital. Qué disparate. El suelo está perfectamente. Durará 100 años o más. Mira, ya verás. No lo pruebes. No lo pruebes. Hay que se ampliar. Mira. La calia. Otra vez. William, ¿estás bien? Yo estoy bien, querida. Pero el suelo ya no. No os preocupéis. Yo me encargo de reparar el suelo. Confíate en mí. El suelo no volverá a defraudaros. Vale. Reparar el suelo. Poner parquet nuevo. Por lo que vemos. La que está liando primero el pote de pintura. Ahora rompe el suelo. Vaya liante. Pero vamos por partes. Colocamos la alfombra. ¿Qué pie de sillón? A ver. Verde. Roja. O azul. Bueno, todo rojo. Vamos a poner una verde. Para que no sea dicho. Que los fanáticos del color verde. Que dicen. Ah, te gusta el verde. Vamos a poner el verde. Para cambiar un poquito. Como si fuera césped. Para que nos entendamos. Una alfombra. ¿Para qué? Nunca me ha hecho falta. Papá. Los sillones siempre deben tener una alfombra al pie. Nos lo enseñaron en el instituto. De mayordomos modernos. Siéntate. Y disfruta. Vale, vale. Pero no sé qué diferencia puede haber. Entre tenerla y no tenerla. La verdad. No está mal. Blandita. Agradable. Me parece que me voy a quedar aquí un ratito. Leyendo el periódico. Austin. Me acercas la lámpara. Cuidado que la va a liar. Segurísimo. Esta casa está hecha una mierda, tío. Está hecha una mierda. Vaya hombre. Se acaba de variar. Tranquilo, papá. Nosotros nos encargamos de solucionar la iluminación. Ya, ya. Vamos a instalar apliques de pared. Vale. Una lámpara en la pared. Ojo. Vale. Hemos puesto el sillón. Vamos a reparar el suelo. Antes de nada. 50% del día 2. Ya, ojo. A ver. Ponemos este parquet. Que está bastante bien. Me gusta. Este no tanto. Me gusta más el primero. Vamos a poner este. Ahí lo tenemos. Madre mía. Qué desembolso de dinero. Estupendo. El suelo parece 50 años más joven. ¿Sabes qué, John Chip? He hecho un poco de menos el suelo antiguo. A veces crujía al caminar sobre él. Como quejándose. Debajo de esta tabla. Escondí mis tesoros de niño. Mis cromos de béisbol. Y los cómics de super mayordomo. Bueno. A veces debemos decir adiós a ciertas cosas. Por mucho cariño que les tengamos. Terminemos de colocar el suelo nuevo. Para mis padres. Pues allá vamos. Vamos a terminar con lo que empezamos. Reparamos el suelo. Al completo. Queda bien. Es que mitad y mitad queda un poco raro. Así queda muy bien. Este sí que queda. A mí no me gusta. Mira. Para diferenciar un poquito la entrada vamos a poner dos parquets. Aunque quede raro. Luego siempre se puede cambiar al completo. Y ahí lo tenemos. Colorido queda. Queda bonito. El suelo quedó genial. Prefioso. Y lo más importante. Robusto. Papá. No podrá hacerle más agujeros. Eso esperamos. Porque ya le ha liado parda dos veces. Papá y yo hacíamos competiciones de barrido. Y yo siempre ganaba. Está obsesionado Austin. Con ser mayordomo. A vaya cosas. A vaya cosas jugaban. Y vamos a por la lámpara. Esta la apliques. Vale. En la estantería. Esta queda como muy rara. Uh. Esta queda a mansión. De la bella y la bestia. Vamos a poner. Vamos a poner este. Ahí estamos. Con la llama al aire. Sin protección. Mira el rincón de papá. Agradable y luminoso. Austin. Has oído. El mayordomo de Mike Schukenberg. Espectacular. Mi idioma. Espectacular. Comprar una isla. En las nuevas. Ébridas. Eso es vida. ¿Y dónde están las nuevas ébridas? Al lado de las viejas ébridas. Quizás. Fíjate dónde. Lo buscaré en la encícola de día. Deberíamos comprar un globo terráqueo. Le encanta estar al día. De lo que ocurre en el mundo. Y ubicar dónde está cada sitio. Vale. Pues vamos allá. Vamos a comprar. El globo terráqueo. Gastamos una estrellita. Y. O dorado. O el típico. O este. El dorado va a ser que no. Estoy entre el típico. Y este. Me gusta el típico. Me gusta el típico. Que se vea el azul del mar. Ahí lo tenemos. La bolita del mundo. Para ir girando. 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 Para que no se aburra. Pues resulta que las nuevas ébridas están cerca de Australia. ¿Por qué pensaba yo que estaban en la costa de Florida? Yo tampoco lo sabía. O sea. No pasa nada. Austin. Pues porque no tienes globo terráqueo. Terráqueo. Austin. En 1846. El terror y el Erebus. Se encallaron en el hielo. Cerca de la isla del rey Guillermo. A ver. ¿Dónde está eso? Uf. No nos pongas a prueba. No nos pongas a prueba. Por favor. No nos vaciles. John G. Tenemos que tomar una última decisión importante. Y habremos acabado con el rincón de papa. A ver. Este sillón. Es un dinosaurio. Y como tal. Su lugar es en los libros de historia. No aquí. ¿Con qué le voy a reemplazar? Dices. Pues. Tengo pensado un regalo. Que será el perfecto toque final. No. No. No me hagas preguntas. Mis labios están sellados. Será una sorpresa para ti también. Vamos. Pues. Me tiene intrigado. Vamos a ver. Dale el regalo a papá. Vamos allá. Pam. Lo tiene guardado. Dos estrellitas del tirón. Un super sillón. Rojo queda acompañado. El verde es muy muy bonito. Pero como tiene la alfombra verde. Quizás. Desentone. El blanco también. Bien. Pero creo que el rojo queda mejor. Así que le vamos a poner el rojo. Un super regalo que se abre solo. Una mecedora. Me has dejado sin palabras, hijo. Siempre he querido una. Ah. Qué alegría. ¿No te parece que este rincón de lectura es mucho más acogedor ahora? A lo mejor ahora te replanteas vender la casa. Esa es la idea. Convencerlo. De que se lo replantee de vender la casa. ¿Qué? Estás intentando sobornarme con la mecedora. Porque si es así. No puedo aceptarla. Pero, ¿qué dices, papá? La mecedora es un regalo. Sí. Simplemente tenía la esperanza de que los cambios del vestíbulo te hicieran pensártelo. No sé. Claro que me da pena vender la casa. Hemos vivido aquí toda la vida. Y ahora, con este precioso rincón de lectura. Se está pensando, ¿eh? Por otro lado, un rincón restaurado no es el vestíbulo entero. Lo siento, hijo. Gracias por la mecedora. Me la llevaré al apartamento nuevo cuando vendamos la casa. Austin. Con cara de circunstancias, ¿eh? Se quedó ahí flipándolo. Nuestro padre se queda ahí, la mecedora, balanceándose. Pero no las tiene todas. Qué lástima. Pensaba que papá cambiaría de opinión. Bueno, aún no. Está todo perdido. John Jim 23. Todavía puede brumar. Suerte con mamá. Hoy ya es tarde, pero mañana empezaremos tempranito. Con su zona preferida. El salón. Vale. Y tenemos que empezar el día. Eso significa que hemos completado el día 2. Y nos dan 500 monedas. Una ayuda y otra ayuda. Que por cierto, vamos a ver. John Jim 23. ¿Te ha gustado diseñar un agradable rincón del vestíbulo? Sí. Vale. Lo tenemos que apuntar en el juego. Más tarde lo apuntaremos con 5 estrellas. Porque se lo merece el juego. Y ahora tenemos que empezar un nuevo día. Pero antes vamos a ver un poquito las noticias. Un tablón. El tablón de noticias. Los puntos amarillos son las nuevas noticias. Y vamos a ver qué nos cuenta Austin. El libro es el mejor amigo del mayordomo. Y se merece lo mejor. Como una estantería nueva. Ahí lo vemos. Con el papel de pared nuevo. El vestíbulo parece. Otro. ¡Yuppie! Super Austin. Ahí marcando músculo. Todos los niños dibujan en las paredes. Nunca castigamos a Austin. Era como vivir en un museo. El pasado gamberro de Austin. Estamos conociendo. Se ha quemado una vieja lámpara de pie que tenemos. ¿Cuántas chispas? Ha sido una mini tormenta. Cuando hemos empezado a reparar la lámpara. Estoy buscando un cómic de supermayordomo. Donde levanto un coche para barrer debajo. Quería compartir una observación. El parque de Arce es delicado y muy frágil. Lo mejor es el roble. Cuando ahí ha insistido en que estaba bien. Y estaba hecho una basura. Siempre quise un globo terráqueo cuadrado. Pero papá nunca me lo compró. Y ahora le ha dado uno. Ahí lo vemos feliz. Nuestro padre William con el globo. Austin me ha recolado un globo terráqueo. Ahora puedo viajar sin moverme de casa. Y Austin. Austin nos comparte una foto de su padre. Le ha hecho un regalo muy práctico a papá. Un sillón mecedora. Creo que le ha gustado. Le ha gustado tanto que se ha quedado dormido. Y ahí vemos las fotos que tenemos hasta ahora. Tres. Tres. Y lo que comentábamos. Consiguiendo estrellitas para poder completar este día. Dos. Hemos avanzado. Y ahora ya podemos utilizar ayudas. Espero que os haya gustado este día dos. Compartiendo. Pero si os gusta la idea. Compartir las cinemáticas. Para que la gente que no lo juegue. O que esté más atrasado. Y quiera ver. Como va avanzando la historia más adelante. Yo la puedo compartir con vosotros. Es una idea que a mi me gusta compartir. Poquito a poco. Tengo 11 estrellitas. Ojo al dato. No sé si me servirán para superar el día tres. Pero iremos jugando. Iremos jugando. Iremos avanzando. En la historia. A ver de qué es capaz. Austin de seguro que trabajará hasta agotarse. Para reparar toda la mansión. Queda mucho trabajo. Para convencer a su padre. De que no venda en la casa. Veremos que pasa. Queda mucho mucho trabajo. Como siempre. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarme un día más. Aquí en el canal. Y si queréis ver. Más aventuras de Austin. Más Plans vs Zombies 2. Y las demás series en el canal. Ya sabéis dónde estoy. Que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós. Adiós.